Hola, te voy a explicar cómo habilitar tu buzón tributario. Ingresa a la página del SAT www.sat.gov.mx. En la parte superior derecha, da clic en buzón tributario. Ahí te va a solicitar autenticar tus datos personales. Existen dos formas de ingresar. La primera es por medio de tu RFC y contraseña de 8 dígitos, antes conocida como clave CIEC. Y la otra es por medio de tu firma electrónica, también conocida como e-firma. Una vez ingresada la contraseña o firma electrónica, vas a dar clic en enviar. Dentro del buzón tributario, te solicitará el registro y confirmación de un correo electrónico o un número de teléfono celular. O bien, si así lo deseas, puedes capturar amos. Al completar la información, debes dar clic en continuar. Te desplegará un comunicado donde te informarán que tu medio de contacto ha sido registrado y el estatus de este estará en proceso de actualización. En dicho comunicado, se te proporcionará un folio, así como la fecha y hora de presentación. A un lado de esta leyenda, verás un botón que dirá, imprimir acuse. Este comprobante lo podrás guardar en tu computadora o bien tenerlo de manera física. Si optaste por registrar un correo electrónico, te llegará un mensaje de confirmación a tu bandeja de entrada. Ahí deberás dar clic en el enlace adjunto para confirmarlo. Así podrás ingresar al buzón tributario. Si manifestaste un número de teléfono celular, te llegará un mensaje de texto con un código de nueve dígitos. Estos deberás capturarlos la próxima vez que ingreses al buzón tributario. Y, posteriormente, dar clic al ícono de la llave para concluir la activación. Finalmente, las personas físicas, a excepción de las que perciban ingresos por salarios y tributen en el régimen de incorporación fiscal, estarán obligadas a habilitar su buzón tributario a partir del 30 de abril de 2020. Si eres persona moral, dicha obligación tiene que cumplirse a partir del 31 de marzo del presente año, ya que por este medio, la autoridad fiscal tendrá contacto contigo para notificarte de los actos. También puedes realizar trámites a través de este, como es el caso de las solicitudes de devolución. Es importante que actives tu buzón tributario. Además, deberás tener actualizados los medios de contacto, esto con el fin de evitar sanciones por parte de la autoridad. Si tienes dudas sobre cómo dar de alta tu buzón tributario u otros temas fiscales, acude a Prodecon.